Bueno, les contamos que los seleccionados que juegan en equipos locales ya se encuentran en Lima, en la capital, y al llegar declararon en el aeropuerto, en nuestro bloque, camino al mundo. Total aprendizaje. La selección llegó y hablaron del polémico sistema táctico utilizado en la gira europea. Estamos entendiendo lo que quiere el profe, o sea, las cosas no se dieron contra Alemania, que nos metió en nuestro barco. Pero igual, como te digo, el segundo partido era lo más importante para nosotros, sacamos un buen resultado y hacer un gran trabajo. O sea, como te digo, fuera del resultado, el grupo en los 90 minutos corrió, y al final de todo, creo que dejamos la mejor impresión. Nada, son cosas que el profe maneja, el profe las trabaja. Es algo nuevo para nosotros, pero conforme vaya pasando el tiempo, vamos a seguir agarrando de la onda. Lo rescatable es que no se perdió con el cuarto del mundo. Lo lamentable, la expulsión de Carlos Zambrano. No, sí, siempre cuando hay una expulsión hay una media culpa, ¿no? O sea, las imágenes se ven una cosa, pero en el momento, cuando yo lo pateo, supuestamente, él me mueve la pelota con la mano. Me la mueve y no se ve muy bien en las imágenes, ¿no? O sea, yo quise patear la pelota, pero después él me agrede, yo me la acerco, golpeándolo con la mano y en la costilla, prácticamente, como si lo que tiene. Pero bueno, el hábito yo voy a tomar la decisión y ya está. O sea, me quedo tranquilo por el trabajo del grupo. Como te digo, yo estoy dentro o fuera, me siento parte del grupo y lo más importante es que el grupo crezca. Este crecimiento tuvo un lamentable incidente donde nuestros seleccionados se vieron involucrados. Todo comienza cuando bajamos del bus y comenzó el banderazo y después comenzaron los empujones de la nada. Me metieron un palazo también que me dejaron un güey y todo. No tenían por qué estar tirando la bandera ni por qué estar peleándose con los hinchas y empujándonos a nosotros. No era un tema de que por el ego, no, mentira, eso es mentira. Nosotros bajamos tranquilos a saludar a la hinchada. Siempre lo hemos hecho y no es la primera vez que pasa y bueno, pasó allá en España. En junio será la última prueba amistosa previo al inicio de las clasificatorias en septiembre. Que usted vivirá por ATV.